Ok, pues en esta ocasión voy a hacer la prueba de compresión en este auto Entonces lo que se va a ocupar para hacer la prueba de compresión va a ser el manómetro para medir compresión Aquí ya lo tengo Necesito también que la batería esté cargada al 100% Ya que vamos a estar dándole vuelta al motor Y vamos a necesitar bastante energía para hacer la prueba en cada uno de los cilindros Otra cosa también que voy a ocupar es deshabilitar la ignición Para que no nos esté mandando chispa a los cables mientras estemos haciendo nuestra prueba Otra cosa también que se va a ocupar va a ser deshabilitar lo que es la presión de gasolina En este caso la bomba de gasolina para que el inyector no esté liberando gasolina mientras estamos haciendo la prueba Entonces vamos a tener que hacer esas dos cosas que son bien importantes para que nos deje hacer la prueba de compresión a gusto No tengamos ningún problema Entonces lo que voy a hacer primero es que voy a encender el auto y lo voy a dejar calentando durante unos 10 o 15 minutos Y después de eso lo voy a apagar pero lo voy a apagar quitando el relé de la bomba de gasolina O el fusible de la bomba de gasolina para deshabilitar completamente el suministro de combustible Y nos deje hacer la prueba de compresión a gusto Ok, ya se calentó el auto, les voy a quitar el relé de la bomba de gasolina para que se apague Ahí poco a poco va a empezar a fallar hasta que de plano se va a apagar Ahí ya se apagó Ok, después de eso voy a deshabilitar lo que es la ignición o el sistema de encendido Y aquí en este caso como se puede ver los cables de bujía llegan aquí hasta las bobinas En este caso es un sistema de coil pack o de una bobina doble para los 4 cilindros Entonces aquí quitamos el conector eléctrico y ya deshabilitamos lo que es el sistema de encendido Ya no nos va a entregar chispa la bobina, ya como se puede trabajar a gusto acá Ahorita el auto todavía está caliente pero lo tenía prendido Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar enfriar más o menos unos 15 minutos Y ahora sí voy a sacar las bujías y vamos a proceder a hacer la prueba Ok, después de que ya sea enfriar el auto ahora sí voy a quitar los cables y las bujías Y ahora sí voy a sacar las bujías que se deshabilitamos ok pues aquí tengo ya manómetro de compresión en este caso voy a usar el adaptador que es de la misma medida que las bujías que tiene aquí la rosca de la misma medida entonces el que voy a utilizar y pues vamos a empezar a hacer la prueba de compresión a este motor ok pues antes de comenzar ya tengo aquí un pizarrón donde voy a anotar los valores que me vayan arrojando las mediciones voy a tomar como cilindro número 1 el que está aquí donde está pegado a donde están las bandas va a ser el 1 2 3 y 4 las especificaciones para este auto son la especificación óptima serían 170 psi la mínima aceptable serían 120 psi y la tolerancia en la diferencia de mediciones entre cilindros es de un máximo de 28 psi entonces teniendo ya las especificaciones ya está todo listo vamos a empezar a hacer las mediciones ok ya está todo listo para empezar a hacer las mediciones algo muy importante a mencionar es que cuando estemos accionando el switch de inición para que el motor de vuelta es importante que metamos el pedal de aceleración hasta el fondo de esa manera el motor va a tener entrada libre de aire y eso va a permitir que tengamos unas lecturas mucho más limpias en nuestro manómetro de compresión entonces a continuación vamos a empezar a hacer las pruebas ok pues la primera lectura que obtuvimos es una lectura bastante buena ojalá y se vea son 180 psi entonces vamos a anotarla y vamos a movernos al siguiente entonces ya sacamos la presión del manómetro vamos a tomar la siguiente lectura ok pues aquí tenemos otra lectura bastante buena también en este caso llegó prácticamente a los 160 entre 160 y 170 ahora vamos a poner como 165 más o menos liberamos la presión y vamos al siguiente ok vamos a hacer las mediciones en el número 3 ok pues aquí ya bajó un poco como se puede ver tenemos lecturas de 150 entonces vamos a anotarlas ok pues ya está todo listo para hacer el cuarto y último cilindro ok pues en este cilindro tenemos lecturas bastante buenas también de 180 vamos a anotarlas ok pues de momento tenemos tres lecturas buenas que son el cilindro 1, el cilindro 2 y el cilindro 4 tenemos un cilindro sospechoso que es el número 3 por cualquier cosa muchas veces puede pasar que a lo mejor se nos olvidó hacer algún paso o no apretamos el pedal de acelerador o algo varió en la prueba entonces vamos a volver a hacer la prueba en el cilindro número 3 nada más para estar seguros de que ese dato es totalmente correcto ok pues como se puede ver la lectura si fue un poquito mayor llegamos prácticamente hasta los 160 tuvimos más o menos una lectura máxima de 160 entonces vamos a corregir ya que muchas veces esto es lo que sucede en este caso lo que pasó fue que probablemente no presione bien el pedal de aceleración por eso las lecturas variaron un poquito de más ok pues como se pudo ver en este caso este motor en este motor se obtuvieron lecturas de aceptables a buenas ya que como se pudo ver si pasó las especificaciones pero que es lo que no queremos ver cuando hacemos una prueba de compresión y pues obviamente lo que no queremos ver son lecturas bajas en uno o en más de uno de los pistones y cuáles son los escenarios que nos podemos encontrar un escenario que nos podemos encontrar por ejemplo son lecturas muy bajas pero parejas por ejemplo lecturas de alrededor de vamos a suponer unos 100 psi lecturas parejas en los 4 cilindros pues esto nos estaría dando a entender obviamente hay que hacer más pruebas para confirmar pero eso de inicio nos estaría dando a entender que tenemos ya un motor ya viejo que mecánicamente ya tiene mucho desgaste ya sea en los mismos anillos en la camisa del cilindro los asientos de las válvulas etcétera que nos pudiera estar dando ese tipo de lecturas otro escenario también que nos puede suceder es que tengamos dos lecturas buenas por ejemplo y dos lecturas muy bajas o más bajas que superen el famoso 25% o los alrededor de 30 psi que deben de tener de tolerancia a los cilindros si por ejemplo aquí tuviéramos unos 180 acá 170 aquí 120 y aquí unos 125 por ejemplo si esos dos cilindros estuvieran malos o estuvieran dando lecturas bajas y aparte son cilindros vecinos entonces eso nos puede estar indicando así de inicio que podemos tener un problema de empaque de junta de cabeza ya agrietado que nos pudiera estar provocando esas dos lecturas bajas en comparación a las otras por ejemplo eso puede ser otro escenario algo que podemos hacer también para las lecturas bajas ya sea en uno o en más de uno de los cilindros es hacer una segunda prueba pero aplicando un poquito de aceite en cada uno de los cilindros entonces al aplicar el aceite lo que va a pasar es que el aceite lo que va a hacer es que va a actuar como un sello adicional para llenar un poquito más ese juego adicional que va a quedar en lo que son los anillos y la pared de lo que es el pistón y de esa manera si en la siguiente lectura obtenemos lecturas un poquito más altas eso nos va a estar indicando que tenemos un problema en lo que son los anillos de los pistones como ya lo mencioné la prueba de compresión nos da una buena idea de inicio pero siempre hay que seguir haciendo más pruebas para confirmar al 100% los problemas que podamos tener en uno o más de alguno de los cilindros y bien pues yo creo que de mi parte va a ser todo aquí lo último que voy a hacer es que ya no más voy a poner las bujías voy a conectar todo vamos a poner otra vez el relé de la bomba de gasolina y esto tiene que funcionar normalmente y pues nada más de mi parte es todo gracias por haber visto el vídeo y hasta pronto